Evidentemente, hombre, y de una temporada que yo creo que ha sido muy exitosa. Hay que reconocer que este año, como han sido los años anteriores, el festival ha llegado al corazón de muchísima gente, ¿no? Y los resultados están ahí, los conoceremos la semana que viene. Yo creo que todo lo tenemos que interpretar desde la racionalidad y desde el bien entendido de que buscamos lo mejor para todos y que no son momentos de buscar cómo enfrentar, sino cómo encontrarnos. Y nos vamos a encontrar en las mejores soluciones, seguro. Y esto, si es bueno para Extremadura, será bueno también en el futuro, ¿no? Es verdad que yo lo he dicho y lo mantengo, que tenemos que buscar fórmulas para que esto no se pague con dinero público. Y las encontraremos, estoy seguro. Os podéis imaginar, naturalmente, satisfecho, agradecido y honrado y de todo, todo lo que se pueda decir, naturalmente que sí. Por el reconocimiento en sí y porque el lugar, además, acojona. O sea que, y teniendo en cuenta quiénes han sido antes reconocidos con este premio, ¿no? Es todo un lujo. ¿Hay muchos años que no vienes a decir por el teatro? No, no, en realidad yo actué una vez como actor en el año 64, que luego lo contaré en qué circunstancias, y después fui al maestro de ceremonias de una entrega a un premio a Darío Faux, pero no he tenido la suerte de volver a trabajar porque no me han llamado, sencillamente. ¿Y algún papel que le gustara hacer? No, en concreto no te sé decir, no tengo particular interés por personajes o literarios o históricos en particular. Aparte de que aquí yo haría incluso en un burro dos baturros, o sea que no, o lo que se tercie. Sí, sí. ¿Le gustaría volver al festival, no? Que duda cabe, no, no, trabajar en este sitio es un privilegio, formidable.